Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar ahora de Google Fonts. Yo sé que si nosotros usamos Word o PowerPoint, tenemos una cantidad de fonts de fuentes tipográficas muy amplia y en general pues es suficiente para nuestras necesidades. Pero ahorita estamos hablando de cómo embellecer o cómo mejorar un sitio web educativo. El sitio web educativo, si está basado en Moodle o en Brightspace, tiene pocas posibilidades de introducir nuevas tipografías. Pero si nosotros hacemos imágenes, por ejemplo, con los divisores de temas o los divisores por etiquetas, podemos insertar el tipo de texto que nosotros queramos, siempre y cuando pues sea un tipo de texto muy legible y muy consistente. Para eso podemos usar fuentes diferentes de las usuales como las que ofrece Google Fonts. En este caso, yo entré a Google Fonts, que es simplemente fonts.google.com y escribí un texto Maricarmen González Videgaray. En particular, bueno, porque me gusta mi nombre y en segundo lugar porque quiero ver que la tipografía tenga adecuadamente los acentos. Y aquí encuentro pues las tipografías que me van, que me pueden ir llamando la atención, ¿no? O sea, a lo mejor me llama la atención esta, que se llama Train One, que está muy llamativa. Le doy clic y me aparecen los diferentes estilos, las gráficas y bueno, unas palabras en japonés, etcétera, etcétera, sobre esta tipografía que es un estilo gótico con una línea fuera y una adentro, etcétera, ¿no? Y quién es el diseñador. Si yo, si a mí me interesa esta tipografía y la quiero usar para mi sitio web, tengo que usar Download Family para que se traiga toda la tipografía completa. Entonces, la va a descargar, Train One Regular, la descarga, ya la descargó y le damos doble clic y le ponemos instalar. Entonces, recordamos el nombre de la tipografía que es Train One. Vamos a PowerPoint, probablemente todavía no aparezca la tipografía porque la acabamos de cargar. Vamos a la T, Times Train, aquí debería de estar, ¿no? Train, no está. Entonces, cerramos nuestro PowerPoint, volvemos a abrir y vamos a hacer uso ahora de esta tipografía. Entonces, yo pongo lo que quiero poner, cualquier cosa, mi divisor, mi etiqueta y voy a las tipografías, buscamos RST, Train One, aquí está y ya tengo la tipografía, ¿no? Entonces, estas tipografías que son, pues, más originales y más diferentes de la tipografía habitual, yo las puedo conseguir en Google Fonts y esta es la forma sencilla de bajarlas e instalarlas. Eso sería todo, espero que te haya gustado. ¡Gracias!